muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal a juegos manchego a vuestro canal nada un pequeño vídeo que traigo que ya que esta semana no hemos podido tener carreras que como sabéis que últimamente todos los jóvenes tenemos carreras este es esta semana hemos podido porque yo estaba un poquito más liado de la cuenta y luego ya que era que es un suscriptor que está aquí en el canal estaba también de vacaciones y no ha podido tampoco acudir así que lo hemos apagado para el jueves que viene en el circuito de sant croas tipo c pero nada quería dar aquí algo de carreras y algo relacionado con el canal que tenía ganas de enseñaros y es cuando es lo que me costó y como es el volante el g29 que me compré por amazon aquí tiene la caja del g29 ahora mostraré como cuando lo monté y todo esto bueno decir el g29 que es un volante que conocía por el slobulus que se lo compró también que siempre estaba con el g29 en la boca y decidí dar el paso eso sí estuve dos o tres meses siguiendo el precio por amazon y aprovechando la oferta del prime day que hizo amazon a finales creo de junio pues me tiré a la piscina pondré la captura lo que me costó este volante ronda los 230 240 euros pues en el prime day aprovechando las diferentes promociones tanto si por ejemplo si recargaba la tarjeta de amazon te regalaban 10 euros eso lo dice si arreglaba la cuenta bancaria te daban otros 10 euros eso también lo dice luego otra promoción de que me habían regalado los 10 o 20 euros también lo hice total entre la oferta del prime day y todas las rebajas que me que me hicieron el descuento que conseguí me salió el volante por 123 euros creo incluso menos porque me dicen otro descuento por ahí así que una auténtica ganga volante totalmente nuevo eso sí y nada voy a mostrar como lo monté y todo esto y luego enseñaré el circuito que el jueves que viene si no pasa nada a las 12 estaremos en directo en youtube con el circuito de suncroft tipo c y nada gente era un pequeño vídeo para tener aquí la dosis semanal de carreras y pasamos a la zona de visionado chao chao bueno aquí tenemos el volante recién abierto la caja aquí tenemos el manual de loliter este es el volante los pedales y aquí vendrá el cableado supongo así que nada un pequeño unboxing para que veáis lo que lleva esto vamos a instalarlo no será muy complicado porque realmente son si os fijáis las instrucciones no son nada complicadas son dos pasos ya la gente cortamos y instalamos esto en el soporte este para poder jugarlo vale bueno gente ya he acoplado el volante al soporte ha sido sencillo porque tiene estaba el volante va súper preparado y el soporte también lleva bastante huecos para los tornillos lo más complicado ha sido en los pedales a mejor y nada esto lleva un cable de fuente de alimentación otro para la consola y un cable que conecta los pedales al volante y poco más así que vamos a conectarlo y aprobarlo en el gran turismo vale gente a por esto esto es para pues le queremos poner en marcha aunque yo creo que voy a tirarle porque esto lleva levas de esta que con esto se puede cambiar las marchas vale pues si queremos hacerlo por manual vale bueno gente ya estamos aquí en el juego en gran turismo sport que es donde estamos utilizando sobre todo el volante el g29 y cada semana jack mi amigo jack que aquí por youtube o por tweet y juan que también algunas veces se une y algún suscriptor más pues vamos haciendo toda la semana carrera en diferentes circuitos ya llevamos llevaremos ocho nueve carreras ya y esta semana el día 26 jueves 26 nos toca el circuito de san cruz tipo c el cual voy a hacer alguna aquí una vuelta rápida para que veáis que tal funciona el volante la verdad que las sensaciones con el volante es una auténtica pasada es como conducir un coche verdad porque los efectos de las curvas y todo te tira y todo y la pedalera y todo súper cómodo una sensación que jamás había vivido conducir en juego de conducción porque es súper real no tengo la palaca de cambios porque al final con las levas se puede sustituir perfectamente y nada el problema de gran turismo que es un juego que hay que dedicarle bastante tiempo para ir mejorando pero está súper bien súper bien es súper realista bueno el circuito de nuburín este algún día hay que hacerlo aquí tirando todo el día dando vueltas madre mía así que nada vamos a dar una vuelta rápida aquí a circuito de de sant croat tipo c vamos a hacerlo con un ataque a una vuelta lo vamos a hacer tipo c creo recordar así que nada sobre todo si queréis unirnos para ir aprendiendo todo esto ello por ejemplo empecé con cámara en tercera persona y ya me acostumbrado la cámara en primera persona así que nada una auténtica pasada y sobre todo ir pasándose pasándose lo bien la sensación de velocidad las carreritas y el problema también del gran turismo es que falla mucho los servidores no sabemos por qué fallan tanto los servidores bueno gente vamos a dar una vuelta de reconocimiento por aquí por el circuito de sant croat tipo c entonces vamos a intentarlo sin salirnos porque luego cada coche es un mundo aquí y los circuitos hay que tenerlos casi memorizados porque como no tengas controlado un poquito el circuito correr por aquí es una locura yo empecé yo empecé con esta cámara pero al final es más más práctico esta cámara toma mejor las curvas las trazadas por aquí circuito muy rápido hola ahí me aviento más esa vuelta aquí sacas luego tienen diferentes modalidades de juego para para que vayan mejorando a tu ritmo como lo de experiencia de circuito carrera contra la cpu y demás reto vamos que barco me va recompensando mucho al solo por jugar va recompensando al al jugador como no vamos haciendo locuras de tiempo pero por lo menos no vamos saliendo de lo importante aquí tiene una curva jodida eh hay que pestañear es salirte casi el freno va a la sensación de frenar y todo esto es una auténtica pasada ya os digo que yo nunca había no soy muy aficionado al juego de coches pero este me está encantando algún día probaré el G29 ahí con el simulador de fórmula 1 claro que conchazo llevo me apego me pegamos bien así que nada si el jueves que viene el día 26 no tenéis que hacer nada a las 12 de la mañana pues estaremos en directo con youtube si no pasa nada está formado yo creo el evento antes cada semana lo creo antes para que veáis cuando supuestamente es ya sabemos que es una mala hora pero es la única hora que puedo yo por aquí a fondo que es la recta el circuito es muy largo por ejemplo normalmente los circuitos duran dos minutos este que es el doble aquí viene curva vengo frenando desde atrás eh ahí si podemos sacarnos por lo menos el el club 12 en el circuito si te hacéis locura vamos al coche ahí eh ahí ahí hemos yo creo que si eh le queda, yo creo que es la última curva antes de llegar a la meta si, si, vamos a hacer vamos a hacer bronce bueno gente este era un pequeño vídeo para que lo veáis que tal va ahí tenemos bronce gente bueno esta mal la primera vuelta que hemos dado aquí de reconocimiento bronce así que nada gente el jueves que viene o casi todos los jueves tenemos carrera en youtube así que animaros y uniros eh agregarme a mi niño de playstation que es jacob6cupido la J y la C en mayúscula y nada nos vemos con mascaradita vale chicos hasta luego hasta luego